La primera categoría La... Hola David ¡Suscríbete! 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 Bueno, decía que es una de las mejores piezas que hay en el planeta. Está en Gran Canaria. Vente por aquí, José. Te presento al señor alcalde que está por aquí. Ya se han saludado. El esfuerzo que ha hecho la escudería vale la pena para momentos como este. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí en Teror, en este rally en Canarias, que yo quiero tanto a estas tierras. ¿Qué burradas más grandes te han dicho algún aficionado que ha visto el coche ahora mismo? Bueno, han dicho de todo, pero todo bueno, muy bueno. Cuéntame, ¿el rutómetro que has visto te ha gustado? Sí, la verdad que sí. Además, lo que me gusta es que todo el rally está muy cerca del pueblo. Está muy integrado en el pueblo. La asistencia, todo está muy cerca del público y de la gente. Y eso, los que corremos, pues nos gusta que sea así. Nosotros que somos unos amantes al mundo de la competición, no te voy a preguntar más nada. La música está bajada y el aplauso de toda esta gente que está aquí es para darte las gracias a ti, al equipo, por tener esta pieza aquí. ¡Disfrútalo! ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a dar la cuenta atrás a un vehículo que tiene los colores de Ray Palms. ¡Gracias! 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 Ya saben que Gran Canaria es la isla europea del deporte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!